Chongis world Yo lo mato, yo lo mato 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 Tod' el mundo Entre humo blanco, espanto al santo Enanos con cojones, pero les encantó Carlitos como sierta, aunque prefiero el 666 Y la seguridad con que lo digo, no what I say, say, say No sabía que existía Swirlitor No dice nada en la cara a hablar mierda por Twitter Ustedes están pa' mí, le concierto a One Direction Y lo mío es liriqueo, lo que pone panosexual Y mala mía que no estudié derecho De hecho lo que he hecho, no ha sido seguir derecho Welcome to the island, let me take a picture We're rich, people only wanna get richer Y yo, 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 yo soy el típico mamón Así está perfecta, no hace falta silicón En PR hay talento, pero más crítico I'm going up, capsulando el ascensor Y yo lo mato, yo lo mato, Jerry Yo lo mato, yo lo mato, espérate, espérate Wait a minute, I'm going back in Dale, vámonos de camping Si eres homofóbico, invitamos a Ricky Martin Really nice guy, chiqui, bombón, bye No se asombren cuando haga la secuela, how high, yeah How high do you think I can go? Tú fumas pango, yo creepy mango Robertito Chon es que está sonando Todo explotando orejas como si fuera Van Gogh Boop, va, va, va Por la violencia que se iban Y ahora con el e-boot, los bodies pa' Florida La mujer trabajando, el hombre en la cocina Y tú todavía no quieres cambiar de perspectiva Tochon con Ortiz, abrevia 8 Ortiz Si te pones el bizcocho, te ponemos el frosties Seamos hip hop, esto lo hago por Tiz Con base más pesado que David Ortiz Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Y yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Y yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Pa' ser fili que yo lo mato Y yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Gracias.